Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy voy a hablar de los Mets Cómo queda el equipo actualmente con ya los refuerzos del mismo equipo de los Mets Con también las bajas que tienen, pero recuerden que esto todavía no es seguro Puede cambiar equipo, cuando se abra la agencia libre se espera que el mismo equipo de los Mets Se refuercen un poco más, traigan otro abridor para complementar la rotación Traigan un poco de relevo y se está hablando de que podrán buscar un tercera base Así que no creo que se quede así este equipo, pero vamos a ver si en realidad son tan buenos como se piensa Este equipo de los Mets van a estrenar manager para el 2022, se trata el veterinazo Bookshot Walter Una contratación muy pero muy criticada, pero bueno vamos a empezar hablando de la rotación que es muy importante Esta rotación es una rotación muy pero muy inestable, una rotación que en cualquier momento se te pueden lesionar todos Perdieron a Noah Syndergaard que para mí no es una baja tan dura porque Noah Syndergaard no había lanzado Es más, es una incógnita para el equipo de los Angels Pero trajeron a un pitcher muy bueno, a un pitcher elite que lo tienen que cuidar Se trata de Max Scherzer, la rotación va a ser la siguiente Jacob DeGrom, Max Scherzer, Carlos Carrasco, Tywin Walker, David Peterson y Taylor Medgil Esta rotación no está mala, es buena rotación, pero si se dan cuenta Jacob DeGrom batalló con lesiones Max Scherzer en la recta final estuvo con brazo muerto Carlos Carrasco, un pitcher que se lesiona demasiado Tywin Walker no tuvo una temporada tan buena como se esperaba Y el mismo Peterson pues no es el mejor abridor que hay Y May Hill pues tampoco Se habla de que podrían buscar a un Sad Green Key Podrían buscar otro tipo de abridor para cubrir esas últimas posiciones Podría ser Jacob DeGrom, Scherzer, Carrasco, el abridor que buscarían Y Walker, la posible rotación de los Mets Pero bueno, vamos a pasar hablando ahorita del bullpen Que está el cerrador Edwin Díaz, Seth Lugo, Trevor May, Miguel Castro, Drew Smith y Trevor Williams Este equipo de los Mets perdieron a uno de sus, a su mejor relevista la verdad que era Aaron Love Que se fue a los Angels Yo creo que fue un error no haberlo mantenido Yerui's Familia lo quieren mantener pero está Pues andan varios equipos detrás de Yerui's Familia Y la verdad el bullpen no está tan bien Ahorita buscarían a Josh Hader que podría ser en reemplazo de Edwin Díaz Lo cual si lo trae sería un refuerzo de lujo Yo pienso que este equipo de los Mets deberían traer de regreso a Yerui's Familia Está ahí Ian Kennedy que podrá ser un muy buen brazo Podrías traer también a Dan Otavino Si no te gusta ningún pinche en la agencia libre pues puedes buscarlo mediante cambio Hay tres muy buenos relevistas de los piratas de Pittsburgh que están disponibles Podrías ir por dos, podrías hacerte hasta los tres Son baratos, no te están cobrando una millonada Y podrías buscar a Josh Hader con eso Se supone que el bullpen estaría muy bien Además de que bueno tienes Edwin Díaz A Trevor May que es buen pitcher Drew Smith Trevor Williams que es un ex pirata de Pittsburgh Pero si te quedas con el bullpen que tienes ahorita Olvídalo Entonces bueno la rotación es buena pero puede lesionarse Es una rotación que tiende mucho a lesionarse Y el bullpen no me gusta La verdad no me gusta el bullpen de los Mets Creo que tienen que reforzarlo un poquito más Bueno en los receptores estaría James McCamp Y Thomas Nido James McCamp un buen receptor Creo que esa posición está bien cubierta En la primera base va a estar Pete Alonso Y también podría jugar Dominique Smith Dominique Smith es uno de los jugadores que va a salir de los Mets Que se espera que salga de los Mets Y podrías cambiarlo para adquirir relevistas Que es más o menos lo que buscarían los Mets Buscarían cambiar a tres jugadores para adquirir relevo Y por ahí puedes conseguir muy buenos relevistas para el bullpen En la segunda base yo tengo un dilema En la segunda y la tercera base Porque en la segunda puede jugar Robinson Cano Jake McNeil y Eduardo Escobar Pero Jake McNeil va a ser otro de los que van a buscar cambiar Para conseguir picheo Entonces en la segunda base Suponiendo que ya no está McNeil Solo estaría Robinson Cano y Eduardo Escobar Y en la tercera base estaría Eduardo Escobar J.D. Davis que es otro de los que se habla que va a salir del equipo Y entonces pues yo creo que si no va a estar J.D. Davis Y el mismo Jake McNeil Pues quedaría en la primera base Pete Alonso En la segunda Robinson Cano Shortstop Francisco Lindor y en la tercera Eduardo Escobar Aunque se está hablando que podrían buscar un segunda base Recuerden que Javi Weiss jugaba la segunda base Y también se está hablando de que podrían buscar a un tercera base Uno de los jugadores que más quieren es Chris Ryan En caso de que firmen a Chris Ryan Obviamente sería él el tercera base Lindor en el shortstop Eduardo Escobar en la segunda base Y en la primera base Pete Alonso Porque no sé qué tanto le gusta en regreso A Busho Walter De Robinson Cano Tampoco lo puedes cambiar Porque Robinson Cano tiene una opción En donde él puede vetar los cambios Entonces lo más seguro es que se lo queden Y le sigan pagando sus millones Entonces bueno Ahí está el dilema de la tercera Y de la segunda Que una vez que se abra la agencia libre Se podrá resolver En el jardín izquierdo Brandon Nemo Podría jugar Brandon Nemo Starnin Marte Dominic Smith Y Jake McNeil Ya no voy a contar ni a Smith ni a McNeil Porque lo más seguro es que se vayan Entonces Brandon Nemo Que es un jugador que quieren renovar los Mets Que ya contrató a Scott Boras Para negociar con los Mets O en la agencia libre Lo más seguro es que sea el jardinero izquierdo Además de que pues viene bien No lo creo que lo muevan Luego vamos a pasar con el jardín central Que estaría conformado por su refuerzo de lujo Starnin Marte Lo más seguro es que Marte juegue en central Y en el jardín derecho Estaría Mark Canna Otro de sus refuerzos Proveniente de los atléticos de Oakland Y ahora que el bateador designado universal Ya es un hecho que va a estar Pues el equipo de los Mets Necesitan a un bateador designado Y se está hablando muchísimo de Nelson Cruz Aunque también no descarto Que puedan ir por Kyle Schwarber Que 3 años 60 millones Pues está muy bien Y Kyle Schwarber Pues puede jugar de designado Entonces ahí está la incógnita De quién podría ser el bateador designado De los Mets Hay muy buenos nombres en la agencia libre Puedes buscar también intercambios Entonces pues bueno Hasta ahorita sí sería el equipo de los Mets Y se dan cuenta No son tan buenos Como en realidad dicen Es un equipo que necesita Este Necesita reforzarse Más que nada en el bullpen Porque ya saben que este juego es de picheo Y si tú no tienes picheo Pues es muy difícil Que llegas a una sede mundial Necesitan más que nada Que su rotación ande bien Que Jacob de Grom No se lesione Que Max Scherzer no se lesione O le dé blasfemol Que Carlos Carrasco ande bien Que Walker tenga buena temporada Que los otros abridores que van a traer Podría ser Zach Green Que ande bien Por lo del bullpen Si cambian a esos tres jugadores Que les decía Pueden conseguir piezas Muy pero muy interesantes Podrían mandarlos A los cerveceros Para adquirir a Josh Hader Traer buenos relevistas Ya sea baratos O en agencia libre Y el bateador designado Que es muy importante Y ver qué va a pasar Con la tercera base Si vas a invertir En un tercera base O te la vas a jugar Con Eduardo Escobar en tercera Y en segunda base Con Robinson Cano Pero bueno Yo espero que este equipo De los Mets se mejoren Yo sigo pensando Que es un equipo bueno Pero no creo que van a ganar La sede mundial Como están ahorita Creo que hace falta Como les decía Los refuerzos Pero bueno Son un mejor equipo Que el año pasado Eso sí Y esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Bueno Gracias por ver el video Aquí podrás encontrar Mi último video Recuerda que puedes Suscribirte Dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma Me ayudas demasiado Así que nos vemos Hasta la próxima